Ya son las doce, bienvenidos a Fórmula Espectacular, esto es El Jueves Retro. La chica es el vikingo, fíjate, fíjate en tu secretaria, ay señor, qué dolor, pobre secretaria. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, este es Fórmula Espectacular con Flor Rubio, los saluda su queridísimo amigo Miguel Ángel Maldonado, el chiapaneco. Nuestra querida Flor ya está llegando en estos minutitos, pero bueno, voy a saludar a mi querido amigo Mario de la Reguera, el caballero de la radio. Hola, 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 pues nada, Lenita Mendoza nos habló para invitarnos al teatro el próximo domingo para ver Érase Una Vez, que me imagino que es sobre la de Peter Pan, entonces yo creo que va a estar con mucha gente y ella es independiente de Ocesa, aunque ella toda su vida ha trabajado en Ocesa, pero es una producción aparte, que ella creo que también está como productora, pues hay que irla a ver. Ok, y bueno, y también saludamos aquí a nuestro queridísimo Rafael Martínez Amador. ¿Qué tal, querido Chapaneco? ¿Qué tal, querido Mario? Un gusto iniciar el programa con ustedes, Flor, ya viene en camino. Ok, pues bueno, Rafa, te vimos, cuéntanos de la nota de Laura Bozzo y este premio honoris causa que ha causado tanta polémica, porque la verdad, sí, yo creo que le falló ahí al Congreso. No, pero el Congreso no tiene nada que ver. Ya quedó muy claro que el Congreso no lo otorgó, eso ya. El Congreso tiene el auditorio y lo presta para diferentes instituciones, premiaciones, ya nos quedó claro eso. Pero sí, Laura Bozzo ha sido una persona, la verdad lo tenemos que reconocer, digo, a mí no me cae ni bien ni mal, pero ha sido una mujer muy polémica que no le gusta mucho a la crítica, y que le otorguen un premio honoris causa por parte de la Universidad del Claustro, que no es del Claustro de Sor Juana. Son dos, el Claustro Academia Universitaria y el Centro Universitario Inglés. De hecho, esta nota la empezábamos a sondear ayer con Ciro, y la verdad es que no había aprendido, pero sí se armó un escándalo, porque en el Salón Benito Juárez del Congreso Local de la Ciudad de México, que ustedes y yo pagamos con sus impuestos y con nuestras obligaciones, le entregaron a petición de la diputada Gabriela Quiroga del PRD, pidió el Salón ella, y organizó ahí toda la entrega de premios para estas escuelas, no sé si se cobran, a mí me dijo alguien, que no puedo decir quién, que estos premios hay quienes los cobran, ellos no sé si lo hagan, y le entregaron reconocimientos al diputado Eduardo Santillán y Nazario Roberto, así como a la encargada de servicios parlamentarios de ahí del Congreso, Carina Pizano. Y a mucha gente que no trabaja en el Congreso. Pero ahora la diputada Gabriela Quiroga, que es quien solicitó el Salón, pues dice que ya la han dejado sola, ¿no? Desde que se reveló que Laura Bozzo había ido a recibir su premio, ya nadie se quiere hacer responsable de estar en esta organización. Justamente, yo creo que el error que pasó ahí de esta persona que está a cargo de este salón, quien da los permisos, porque pues es como en Bellas Artes, puede ser como en el Centro Nacional de las Artes, que alguien presta una sala. Ya ves que en mayo organizaron esto para el líder religioso escenazón, Joaquín García, que es de la cárcel. Tienes que revisar quiénes son los premiados, porque, o sea... Ah, pero es que realmente son muchos premiados, o sea, Laura Bozzo... Lo que pasa es que disponen... ¿Qué tiene que ver? Digo, la verdad, se me hace muy exagerado. Debería de haber una reglamentación, porque no pueden disponer de lugares públicos, del partido que sea, como lo hicieron durante décadas, para sus fiestas privadas y sus negocios. Yo no sé si habrá quien lo realice. Pero aparte hay que ver quién otorga el honoris causa. No es lo mismo un honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México, que la de escuelas, que no digo que en este caso, pero en algunos casos son patitas. O la Academia de la Lengua, o la Academia de la Historia de México. Ahí estamos hablando a otro nivel. Estos premios no son tan importantes, no son trancedentales. No, y aparte cuestan, porque creo que cuestan como 80 mil pesos. O sea, tuvo que pagar Laura Bozzo 80 mil pesos para que le digan este premio. Bueno, quién sabe si ella pagó, pero es muy probable que hay premios que sí se cobran. El caso está que esta entrega de premios de honoris causa no pertenecen al Congreso, no los otorga el Congreso. El Congreso lo que hizo fue prestar la sala, pero hay que ver... Pero no las haces en el Congreso local, querido Chapaneco. Vas y rentas el salón de fiestas Arlequín de la colonia Portales y ahí haces tu entrega de premios. Pero no utilizas nuestro recinto como ciudadano mexicanos para hacer tu negocio particular. Recuérdate que la vez pasada, pero yo creo que sí tuvo... Yo fui a la entrega de cuando María Victoria, ¿te acuerdas? Que fue en Bellas Artes, que le entregaron a muchos músicos muy famosos de Latinoamérica. ¿Pero quién se los entregó, Mario? También una agrupación... Una agrupación de músicos latinoamericanos. Pero son reconocidas, creo, ¿no? No, pero no pertenecen a Bellas Artes, sino que es una institución independiente a Bellas Artes, independiente al gobierno y prestaron... Pero tú no puedes rentar Chapaneco, tú y yo no podemos rentar Bellas Artes para entregarle un honoris causa a Laura Bosso o al líder religioso Nason Joaquín García. Aquí la fibra es que Laura Bosso no es querida, porque lo que dice Mario tiene toda la razón. En la sala de Me Ponce, esto sucedió hace dos meses, de Bellas Artes, una institución que no pertenece al gobierno, que no pertenece a Bellas Artes, pero es una institución en pro de la música, promotora de la música latinoamericana, le entregan un premio a María Victoria y a don Marco Antonio Muñoz. Pero para no salirnos del tema, a mí no me provoca problema que le den o no le den reconocimientos a Laura Bosso, porque a Ernesto Laguardia y a muchos artistas, el Senado de la República les entregó reconocimientos, pero fue el Senado de la República. En el Senado. Y dices, bueno, son nuestros senadores y ya es lo que decidieron, pero aquí es una compañía comercial, un negocio que utiliza nuestro recinto público para premiar a Laura Bosso, a María Victoria o a quien quieran. Entonces, a mí el problema sí es Laura Bosso, no me importa. Lo que no me gusta es que un negocio particular vaya y entregue sus reconocimientos. Mira, qué bueno que pase esto, qué bueno que salió Laura Bosso, que es non grata en mucha gente, sobre todo en las instituciones, ministerios de cultura, lo que tú quieras, el Congreso o la Unión, que es donde están todos nuestros diputados, pero hay otra cosa también, Rafita. Resulta que en el Senado de la República, lo acabas de decir ciertamente, en la casona de Jicotencal, en el Centro Histórico, se entrega la medalla, la mejor reconocimiento que hay, la Belisario Domínguez, es la mejor reconocimiento. Sin embargo, entonces ahora también van a tener que quitar, porque la otra vez creo que estuvo Lorena Herrera, creo que estuvo muchísima gente que le han entregado a cada tres meses unos premios. En el Senado, pero lo entrega el Senado, ¿no? No, si el Senado lo entrega, lo entrega el Senado, ¿cómo crees que...? El Senado son diferentes partidos, puede estar yo de acuerdo con el PRI, el PAN, Morena, y todos los nuevos que haya por ahí, y ni modo, son los que están ahí chambeando y ganaron por votación o manipulación o lo que sea, está bien, pero lo que no estoy de acuerdo es que un negociante, un tipo que comercia o una compañía que hace negocio... Tienes toda la razón. ...vaya y utilice ese recinto del Senado o del Congreso... Y haga negocio. ...hacer su negocio. Ahora, aparte, pienso que hasta ni siquiera cobraron, porque fue a través de la diputada esta local que se lo prestan, o sea, tampoco... Tú haces una solicitud que lo necesitas y hay una comisión que te dice de acepto o no, pienso que ni siquiera le hayan pagado por utilizarlo. Bueno, pero la investigación periodística tiene que ser en que si a todos los premiados les cobraron, porque entonces sí están haciendo negocio. Ahora, es toda una cultura enferma de nuestra clase política, de toda la clase política... Y no política, es la gente que está ansiosa de tener reconocimiento, se mueve por tener reconocimiento. ...salón de fiestas patito, pero no en el Congreso. Tienes toda la razón. Que utilizan nuestros... Digo, cuántos aviones veíamos, cuántas guardias personales imponentes, coches, blindados, que pues finalmente eran del gobierno y recintos públicos que utilizan para sus fines particulares, ¿no? Claro, total, que bueno, pues sí, esa investigación seguramente el animal político lo hará, que es más de... A nosotros nos interesó en este sentido porque es Laura Bosso. Aquí el menor problema es Laura Bosso, finalmente. Tienes toda la razón, Rafa. Estarás o no de acuerdo. El abuso de estos políticos que utilizan como salón de fiestas... Yo hago... Mañana organizo mi entrega de premios. Nuestros 15 años del programa podemos hacerlo ahí y no nos cobro. O le cobro a Mario, te voy a dar un honoris causa, también a Rafa, a Joelito Farril y a Medio Mundo. En el Palacio Nacional tú ya te puedes ir a tomar fotos, pero tú no puedes hacer negocio. O sea, tú no puedes entregar tu honoris causa en el Palacio Nacional. Sí, pero hay gente que se pasa de vivo y hace ese tipo de cosas, incautos, los agarra... Tienes toda la razón. Qué sabio, qué sabio, Rafita, es cierto. No hacer el negocio dentro de ahí. El daño menor es... Laura Bosso, claro. No nos importa, sino que lo que están haciendo... Ahora, Laura Bosso, lo que necesita es reconocimiento ahorita. ¿Ella ya se va a acabar el bloque? Sí, pero todavía estamos... Laura Bosso nos dio una exclusiva, que ella renunció ya, para que valga la redundancia, a su exclusividad en Televisa. Vamos a un corte, Rafita. Un contrato regionario que tenía. Vamos a un corte y regresamos. Se nota que el ingeniero Iván es visiblemente más joven que el ingeniero Tobón, porque nos puso a Timbiriche en el jueves metro. Eso, bravo. Gracias por la espera, ya estamos aquí en la cabina, continuando con el programa. Le doy también la bienvenida a Joelito Farril, que se agabrieló y llegó tarde. Una tarde, hubo una calambola y en el cruce de Circuito Interior y División del Norte, y eso ha provocado un tráfico espantoso en todo el circuito. No, mentira, a mí me dijeron que tú y Flor se estaban tomando un café aquí enfrente. Te dijeron mal, esperada por eso, te acabas de perder el café que te iba a invitar al rato. Ay, no, 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 no. Se dice al revés, Joel, te acabas de echar un alacrán en la espalda. No, porque ella lo tenía encima. No voy a decir nombres, pero una vez Mario de la Reguera publicó en Teleguía, en su columna que era muy leída. Que nadie se mueva. En una comida que habíamos organizado ahí en el rancho de las oficinas, decía, pues llegó a la comida tal conductora muy famosa. Y no sabe el alacrán que una cantante y actriz muy famosa se echó a la espalda. Y al rato que me habla esta conductora me dice, ¿por qué me publican eso? Le dije, pues es que yo no sé. Yo no sabía ni quién era el alacrán. Es retro, es retro. Sí, sí, es retro. Ándale. ¿No te acuerdas? Y si se acuerda, pues hace que no. Me imagino que Talina. Talina Fernández y... ¿Quién? Una famosa cantante, actriz mexicana que triunfa hoy día en el Teatro Insurgentes. Daniela Roma. Era un chisme retro. ¡Ay, qué fuerte! Pero bueno, un reto que era, Mario. Ay, Mario, no me haría. No me voy a invitar al teatro, ¿eh? O sea, no, pero fue al revés. O sea, Daniela fue quién? Sí, sí, claro. Se echó ahí, no sé. Ya no me acuerdo. Ya los comprometí. A ver, no pueden regresar las... Hagan todos como que no oyeron. Por favor. Y mejor vamos a retomar el tema de Laura Bozzo, que esta mañana tú hablaste con ella en el programa de Ciro. Bueno, Ciro Gómez Leiva en su noticiero habló con ella. Y otra de las cosas que nos reveló es que ya renunció a su exclusividad en Televisa. Porque ella dice que es independiente ahora, que prefiere trabajar a estar limitada en Televisa. Me parece que firmó, dijo un contrato con Univision, me parece que dijo, para hacer cápsulas y está haciendo obras benéficas por todo el país. Pero bueno, es una noticia renunciar a un contrato millonario con una empresa tan importante y prestigiada como Televisa. Pues porque de alguna manera estaba parada laboralmente. Lo que pasa es que yo creo que Laura Bozzo, más allá de que no nos gusten sus programas de la forma en cómo los ha presentado, yo creo que si la misma Laura Bozzo hiciera otro tipo de emisiones más enfocadas a lo social y a lo periodístico, más constructivas, sería bien recibida en la televisión, o sea, haciendo un cambio real. Es como un poco lo que pasó con Rocío, que nos dijo, sí voy a hacer un cambio cuando en realidad es el mismo programa, ¿no? Entonces, si Laura Bozzo un día se decide y trae el mismo discurso de voy a regresar a la televisión, pero realmente que regrese con un programa distinto, probablemente no tenga tanta audiencia. Bueno, pero ya no va a ser en Televisa. Ya no va a ser en Televisa, probablemente en Univision. Sí, justamente ayer tuve oportunidad de hablar con ella vía telefónica porque sabía que la firma con Univision venía prácticamente cuestión de horas, ¿no? Sí. A raíz de eso pues me comunico con ella y bueno, pues nos toman la llamada y efectivamente Laura trabajará desde, digamos, desde este día y hasta el 31 de diciembre en Univision en una serie de cápsulas que tentativamente llevan el nombre de Laura Opina y que se pretende que se transmitan en los diferentes espacios de Univision, ¿no? ¿Espacios de la cadena principal o de sus canales? No, de la cadena principal. Sí, en programas, por ejemplo, como Despierta América o El Gordo y la Flaca. Mira. Ok. Efectivamente. Tenemos el audio, ¿no? Con Laura, efectivamente, y bueno, pues esto fue lo que nos comentó. Que yo iba a regresar con un programa a TV Azteca. Eso por el momento, por ahora, no es cierto. Mis proyectos están siendo evaluados por Televisa, en primera instancia, las historias de Laura, que es un dramatizado que ya lo tengo casi vendido, por no decir vendido, a 16 países. Pero obviamente quiero una cadena, ¿no? De aquí también estamos viviendo con Caracol, en Colombia, y con Antena 3, en España, para las historias de Laura. Pero lo que es inmediato es que estoy firmando mañana con Univision para empezar a hacer cápsulas para ellos. De aquí a diciembre, nada más estoy firmando, porque si no, no voy a tener tiempo después con las historias de Laura. Va a ser complicado. Pero estoy firmando mañana con Univision para hacer cápsulas. Y bueno, no puedo decir más de lo que vamos a hacer, porque sería adelantarme y no creo que sea correcto. Pero sí, ya empiezo a hacer cosas en televisión para Estados Unidos. Y eso, en el contexto de que estoy solucionando lo de mi visa y que me han nombrado en marcha, o sea, la madrina de la marcha hispana en Washington, el 21 y el 22 de diciembre, que es la fiesta DC. Y yo voy a encabezar la marcha con la alcaldesa o con el alcalde, no recuerdo bien, de allá. Y estaremos en la Casa Blanca y en varios lugares. ¿Entonces el tema de la visa ya está prácticamente arreglado, Laura? Sí, porque se anuló mi juicio, se declaró que yo había sido una perseguida política. Pues ahí está Laura Bozzo aclarando que hará cápsulas para Univision y ahora mientras escuchábamos el audio, pues dilucidábamos qué pasó en realidad. Yo creo que llegaron a un acuerdo, más que ella renunciar a una exclusividad que la verdad era, hasta donde sabemos, demasiado generosa. Yo no creo que haya sido una exclusividad de 300 mil pesos. Yo creo que una primera estocada final fue el ingreso de Rocío Sánchez a Suara a Televisa, en una emisión. No lo sé si ocurrió, me lo estoy imaginando, pero es probable que ella haya reclamado eso. Entonces en Televisa, con un guante muy suave, le han de haber dicho, oye, pues ¿por qué no revisas la posibilidad de renunciar? O si quieres, platicamos en otra tona. Llegaron a un acuerdo, perdón Joel, o sea, nosotros no te podemos rescindir el contrato porque es muy caro. Y por el otro lado, tú Laura acepta, ¿no? Acepta una negociación, tú puedes trabajar, te damos espacio en Univision, ¿no? Es imaginario todo eso. De aquí a que acabe el año, hacemos proyectos independientes, rescindimos el contrato y trabajamos en lo independiente. Así me imagino que sucedió. No es tan imaginario, Rafa, porque me llama mucho la atención una declaración que les voy a presentar ahora de Laura. Sí. Porque a pesar de que ya no hay una exclusividad con Televisa, Laura manifiesta que Televisa sigue siendo su casa, que va a seguir en tratos con Televisa, que de hecho ya tiene una oficina en Televisa, y que eso no cambia. Aparte, hay una cosa, Univision es Televisa. Además de todo. Es lo mismo, es lo mismo. Y por si fuera poco, nos va a hablar un poco de un proyecto que ella trae con Televisa. Además de esto, que nos habla de historias de Laura, que es un producto de ella, un formato de ella, que está vendiendo a 16 países y que tendremos noticias más o menos en dos o tres semanas ya, noticias formales. Hay otro proyecto que es un reality, que es un reality de infieles. Y bueno, pues al respecto, Laura, por eso ya no es novedad, ¿no? Y también estoy trabajando con Televisa, un reality de infieles, que es segunda oportunidad, es uno de los nombres tentativos. Es un reality que se haría en Acapulco. Diez parejas. Es un reality, pero no tipo inseparables, con juegos, sino con pruebas de amor. Ahora, los infieles tendrían que pasar por locuras de amor que demostrarían si realmente aman o no a sus parejas. ¿Para cuándo sabremos más? O sea, ¿esto sería para el próximo año, me imagino, o sería para este año, incluso? Este año estaríamos cerrando y haciendo preproducción del reality. Ya sea, Televisa tiene la primera opción, como siempre, porque es mi casa y es mi familia, ¿no? ¿Aún mantienes un contrato con Televisa, Laura? Yo mantengo todos mis proyectos con Televisa, yo sigo siendo parte de Televisa, yo tengo mis oficinas en Televisa y todo en Televisa. Correcto, es el contrato del que nos has hablado hasta el 2021, me parece. No, 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 yo ya lo que no tengo es exclusividad porque yo renuncié, porque no puedo tener exclusividad y trabajar para varias cadenas. Claro. Entonces, lo que yo estoy trabajando con Televisa es por proyecto. ¡Qué lioso eres, Joel! ¡Qué chismoso! Bueno, vas hasta el fondo de la olla preguntando las cosas. No, no me fui hasta el fondo, es que ya llegaba prisa, por eso no me pude ir hasta el fondo. Le tienes que decir Joel o Farril, N, porque es presunto, entonces no podemos decir todo su apellido. Joelito o Farril, N, y contra Laura, vos, N. Son declaraciones muy difusas, ¿no? Porque yo renuncio Televisa, Teador o Televisa, aunque ya no me agarre esas billetazos, Teador o Televisa, tengo mi oficina contigo, pero ya renuncio a la exclusividad porque quiero ser independiente y poder trabajar para otras empresas como puede ser TV Azteca. O sea, ¿qué pasa si TV Azteca o Imagen o alguien le habla, le levanta el teléfono y le dice, oye, pues échate un programa aquí? Ya no puedes producirlo dentro de Televisa. Bueno. No, pero yo sí le atino más con lo que dice Flor, llegaron a un acuerdo a los dos. Es que a los dos de convenio llegaron a un buen acuerdo. Y quedaron como amigos porque entonces ya no te voy a seguir pagando una exclusividad. Sí, le dijeron, quédate con tu oficina, presentanos proyectos, pues un poco. Pero es como la esposa divorciada o el esposo divorciado. Sí. O sea, todo está en paz hasta que aparece la nueva novia. Claro, claro, porque si llega. Entonces Televisa, ¿qué va a pasar cuando le aparezca ahí una competencia? Si llega a una empresa que le ofrezca a Laura otra vez una exclusividad y un contrato millonario, ya lo va a agarrar. Por supuesto. Porque está libre. Y les dice, gracias por la oficina, con permiso, ya me voy. ¿No? Por lo pronto le dijeron, vas a tener espacio en Univision. Ahora, me da la impresión que ya también hace un poco tiempo que le queda exclusividad con Televisa. Si no, no se hubiera echado el tío de... Pues le quedaba el año que... Dos años. Dos años prácticamente en marcha. Sí. Aparte no fue malo el contrato que tenía. No. Pero a veces le agarraban a billetazos. Dicen que tenía un departamentazo increíble en Acapulco que le daba Televisa, los viajes a París, una super lana de exclusividad. Hay una suite que no... Bueno, no sé si sea de ella o parte del contrato en Polanco. Se había cambiado no hace mucho, hace un año más o menos. Su ropa también de marca. Un guardarropa impresionante. Oye, Flor, pero no me cabe la menor duda que Laura Bozoeni, la verdad, sí vende muchísimo porque gracias a ella le estamos echando el ojo al Congreso, a las salas que no las deben de rentar para cualquier cosita, para hacer negocios. Pero no fue gracias a ella. No fue gracias a ella. Pero porque ella vende mucho. Mira, tú pregúntale a mucha gente, conductores, actores, lo que tú quieras, reporteros, gente del público, no quieren a Laura Bozo. Ponle un programa y todo el mundo ve a Laura Bozo. Vende mucho. Y a nadie le... Tú salta mucha audiencia, pero no vende mucha publicidad, querido Chapán. Todo el mundo te dice, qué mal me cae esa señora. Qué malo. Y todo el mundo la ve. Y todo el mundo hablamos de ella. El negocio de la televisión es vender audiencias, pero tú no vas a anunciar tu producto en una audiencia, en un programa tan negativo. Ese era el problema. Sí la veía mucha gente, pero las compañías decían, no, yo ahí no me anuncio. Por eso opino que si Laura Bozo le cambia el perfil a los programas que hace, podría regresar airosamente a la televisión. Pero que realmente le cambien el perfil. Rocío no se lo cambió. Bueno, historias de Laura es un formato. Es como La Rosa de Guadalupe o El Dicho. Son historias dramatizadas. Ella las va a presentar y bueno, pues ya empezará la dramatización. Y sabes qué, la va a demandar Silvia Pinal. Regresamos, no se vayan. El apagón. Sí, el apagón con Yuri. Aunque fíjate que la primera persona que cantó esta canción, que es El Maestro Esperón, según él me platicó, fue Gloria Marín para una película. Y se hizo porque fue cuando la Segunda Guerra Mundial, que se apagaban las luces en la ciudad, porque fuimos aliados de Estados Unidos. Bueno, y después quien la grabó con muchísimo éxito fue Toña la Negra. Ajá. Y después de 30 años, pues fue Yuri, que también fue un éxito, ¿no? Ajá. Le dio esa cosa más moderna. Pero la historia musical es esa. Primero Gloria Marín, que no era cantante, nada más la canta y la baila. La graba Toña la Negra y después su paisana Yuri. Sí, lo que pasa que era el cornato que decían, bueno, ¿qué tal si vienen los alemanes y los fascistas y todo y nos cae la bomba? Entonces hacían el cornato de un apagón a las 11 de la noche y pues nadie sabía. Sí, se apagaba la ciudad precisamente como... Esa letra. Ajá. Lo que podía pasar con el apagón. Con el apagón, ¿qué cosa sucede? Sí, o con los infieles de Laura Bosso. Claro. Y también Cristian va a entrar ahí en los infieles, el ex de Laura Bosso. Debe ser el primero, ¿no? Sí, ¿no? Yo lo invitaría. Si yo fuera Laura Bosso, lo invitaría. Claro. Eso mira, Juli. No me gustan esos programas, pero bueno. Pero les pido mucho amor. Sí, claro. Siempre. Oigan, hoy hubo audiencia en el caso Pablo Lai. Les hago resumen rápido a los que no me vieron en la televisión. Porque era una audiencia que no estaba programada. La audiencia era para el 22 de agosto en donde pues se espera que se determine si se va a desestimar el caso. Incluso de primera instancia pensamos que sería el día de hoy y que por eso se adelantó. No fue así. Lo que pasa es que la defensa de Pablo Lai encontró inconsistencias en el expediente. Y entonces pidieron a esta audiencia para solicitarle al juez lo siguiente. Fíjense. Que muestre todos los exámenes médicos que tienen de don Juan Ricardo. Especialmente los exámenes toxicológicos. ¿A qué se refieren? Bueno, que ellos tienen la duda razonable de que don Juan tenía problemas de alcohol y de drogas. Y que eso pudo haber provocado su actitud violenta al bajarse del coche. Por eso le están exigiendo al juez que muestre todos los exámenes toxicológicos que se le hicieron al hoy oxiso. También le están pidiendo que muestre qué había al interior del auto. Porque la fiscalía lo ocultó. No le han dicho a la defensa de Pablo Lai que encontraron en el auto de don Juan Ricardo. Y ellos dicen pues pudo haber un arma, un objeto punzocortante. Algo con lo cual él pensaba regresar al coche para tomarlo y agredir a la familia. Y entonces están exigiéndole al juez que también les libere esa información que la tienen en este momento vedada. Y pues también dieron a conocer que están haciendo una investigación profunda sobre los posibles problemas de alcohol y drogas de don Juan. Y que para ello también requieren la dirección del trabajo de don Juan que tampoco se las han querido dar para hacer una investigación. Y entonces así las cosas. La próxima audiencia sí será el 22 de agosto. Y los abogados esperan que después de esto puedan ampararse con esta ley que es defiende tu propio espacio en español. Es stand your ground. De tal manera que se le desestime el homicidio involuntario. Se ve poco probable. Sí. Pero bueno, la cosa es que también a él, acuérdate que a don Juan le cierran la llave, ¿no? O sea, no muere en el último momento, sino que la señora que supuestamente es su viuda o su amante, no sé qué era. Pues iban a casar. Era novia. Era novia, pero ella fue la que ordenó que le cerraran la llave, ¿no? A lo mejor ahorita estaría viviendo. Es que en Estados Unidos son muy rápidos para esas cosas. Yo tuve un amigo que algo le pasó similar, pero no lo permitieron porque le pasó allá precisamente en Florida. Y su amigo de él dijo, no, pues cómo, él es católico, él tiene otra mentalidad. Y se lo trajeron acá y todavía vivió como cuatro o cinco años más. Pero si no le hubieran cerrado la válvula, ¿no? Pues mira, la verdad, es obvio que es lamentable la pérdida de este señor que ni conocimos, ¿verdad? Es un ser humano. Yo a la señora esta, a su futura mujer, su futura esposa, su futura N, neta, y no soy brujo, ni soy extrasensorial, yo no le creo nada. No, pero pues es que no es de que le creas o no le creas. Sí, no es de que tiene que ver. Este es un caso legal en donde las diferentes partes se expresan. Y aquí lo que sí sabemos y sabemos de forma muy clara es que hubo un altercado, que un señor se bajó enojado de un coche. Reclamó. Que hizo bajar al otro conductor, que se hicieron de palabras, que el señor regresó a su coche y que bajó Pablo Lyle y se lo noqueó. Eso es lo que sabemos de cierto. Y a partir de eso cada quien está buscando la forma de defender su posición, ¿no? Sí, también ellos. Aquí, en el caso de Pablo Lyle, pues él está dejando a una familia desamparada al entrar a un juicio y probablemente a la cárcel. Pero por otro lado, la muerte de don Juan Ricardo, pues también es una gran tragedia para la otra familia. Más allá de que don Juan Ricardo fuera alcohólico, de que se haya bajado enojado, de lo que quieras, se murió, ¿no? Finalmente se convirtió en una tragedia. ¿Qué tanta culpa tuvo Juan Ricardo? Eso es lo que están tratando de determinar los abogados de Pablo Lyle. Claro que Pablo Lyle tiene culpa. Pero ¿qué tanta culpa tenía Juan Ricardo al bajarse, al enojarse? ¿Qué había en el coche? Me parece que ya son pecata minutas eso, ¿eh? Ya nomás es por examinar, por todo, pero bueno, ahora sí que los abogados buscan hasta lo que no para poderlo... Pero yo creo que son pequeños factores que a la larga le pueden ayudar a tener una sentencia menor. Menor, pero de que va a haber sentencia, va a haber. Yo dudo mucho que le desestimen como tal el homicidio involuntario porque existe, ¿no? Hay una persona que se murió en ese altercado. Entonces, no soy abogada, no soy juez, no soy fiscal, pero así a ojo de buen cubero yo no siento que pueda desestimarse. Por más de que puedas defender tu propio espacio, porque en todo caso esa acción de defender tu propio espacio le correspondía al conductor. Es decir, al cuñado de Pablo Lyle, no a Pablo Lyle, que iba como copiloto. Ahora, también se muere porque, te voy a repetir, porque le cierran la válvula. Bueno, porque los médicos dijeron que ya no había nada que hacer, ¿no? Ahí así son, ya me entendiste, son más fríos. Aquí todavía la esperanza y el rezo y todo. Te digo el caso de mi amigo, que lo pudieron haber hecho y él sobrevivió cinco años más. Pero ¿estás de acuerdo que legalmente lo que sirve es el documento del hospital? En donde dice, él tenía muerte técnica y se le desconectó, ya, ¿no? O sea, eso es lo que importa. Y se murió a causa del golpe al caer al suelo, ¿no? Del golpe que leó Pablo Lyle, el señor cae al suelo y le entra una conmoción cerebral. Esa es la realidad de las cosas. Yo qué más quisiera que dejaran libre a Pablo Lyle, porque la verdad sabemos que es un buen hombre, que ni en sus más oscuros sueños hubiera querido dañar a alguien. Pero lo daño a veces sucede y nos puede ocurrir a todos, ¿eh? A todos. Por eso no hay que ser tampoco tan... Tan viscerales, tan... O tan villanos al momento de juzgarlo, ¿no? O sea, finalmente, yo estoy segura que Pablo no quería que sucediera lo que ocurrió, pero ocurrió. Sí, por supuesto. ¿No? Y él sabe que su actitud visceral lo tiene hoy en una situación bien delicada. ¿Qué más yo quisiera que le dijera? No, pues ya, desestime en el caso. Yo lo veo muy poco probable. Sí, yo también. Sí, está muy terrible. Y yo creo que el día 22, por más que se muestren las pruebas, pues dirán otra cosa, pero pues ojalá me equivoque por la familia de Pablo. Ojalá Dios quiera que el bueno ganó, como dice Joelito, que esto ayude a aminorar la pena. Claro. Oye, Flor, y fíjate lo que muy pocos sabíamos, quien estuvo muy grave, muy delicado, fue el periodista Pablo Latapí. Ah, mira. Fíjate que el año pasado tuvo una entreperitonitis muy parecida a lo que le pasó a Adrián Uribe. Le tuvieron que hacer una colostomía. Entonces, traía parte del intestino para obrar del lado derecho, izquierdo. ¿Qué hace Pablo Latapí? Pablo Latapí, ya ves que él estuvo muchos años en TV Azteca y se fue a vivir a Guadalajara. Allá tiene programas de radio, tiene programas por internet, tiene programas de todo, ¿no? Y resulta que el año pasado le dio una peritonitis. Ese es terrible, Flor, terrible, terrible. Entonces, traía la colostomía con su bolsita afuera. Entonces, hace un mes ya lo volvieron a conectar. Ya hacia el colon, ya todo bien. Pero vuelve a hacer algo muy delicado. Por fortuna, él está muy bien, porque sí estuvo delicado. Entonces, hubo gente que ya estaba como que, oye, ¿qué le pasó? No, 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 se está yendo, ¿no? Entonces, él ya empezó a retuitear en su cuenta. Además, está muy tranquilo, ya está ahí en Guadalajara. Porque esas operaciones son muy delicadas. Muy delicadas, Flor. Y la recuperación también se tiene que tener un cuidado especial, mucha higiene, por supuesto. Es la que tuvo don Enrique Guzmán, ¿no? En su momento. Sí, claro, él trajo su bolsita como tres o cuatro meses. Sí, y es lo que le pasó a uno de mis hermanos también. Por supuesto que sí. Que lo conectaron en febrero. Y es terrible. Por eso, yo cuando me enteré, porque a sus hijos, uno es cineasta, Enrique Latapí, que produjo la película donde estuvo tu sobrino Frank Mario, con Marisa Paredes, no, con Carmen Maura. Fue novio de Adriana Rivera Melo, Pablo Latapí, hace muchos años, ¿no? Y tiene dos hijos, los dos son galanes, el cineasta, y que va a estrenar su próxima película con Camila Sodi, y ya la empezaron a filmar, que es Enrique Latapí. Y el otro es Pablo, se hace llamar Pablo Sauti, que ahorita anda haciendo sus giras, que él es músico. O sea, ahora ya le toca la... ¿Y tiene esposa, mujer, pareja? Sí, tiene su pareja ahorita. ¿Concubina, amante, algo? Ahora que manejamos tantos términos. Se volvió a casar, él se casa cada rato. Él se casa cada rato. La pausa, hashtag, abriendo la conversación. No, está muy grande para Sherlyn. Ay, pero a Sherlyn. Sí, regresamos. Recibimos con un aplauso a don Salvador Rivera, ganador de la voz senior. Qué alegría tenerlo aquí, qué alegría haber visto su talento en la pantalla. Qué alegría que sea el ganador, don Salvador. Qué alegría, qué orgullo por ser parte de esta primera voz senior que llegó a México y a Latinoamérica por Acunmedia y Azteca. Me hicieron un favor de recibirnos y arroparnos de una manera impresionante. Yo empecé a cantar hace 40 años y llegué a un restaurante que estaba aquí en la Colonia Roma. No tenía micrófono, no tenía bocinas. Y el dueño me decía, ¿qué hay que la gente te viene a escuchar en los años 80? Y si es cierto, la gente iba a escuchar. Cenaban, apagaban las luces, prendían unas velitas, unos candelabros y la gente te escuchaba. Dice, pero el día que tú cantes con un equipo de sonido, con unas luces y cantes así, te vas a acordar de mí. Y curiosamente ese día que fue la final, mi amigo cumplía 89 años, él murió a los 58. Sí. Y entonces dije, ¿qué razón tenías cantar con ese tipo de sonido, con ese tipo de audio, con esas luces, con esa producción que nos acercaron? Me transporté a otro mundo y la verdad me sentí muy halagado. Don Salvador, sobre todo el hecho de tener una oportunidad de brillar en televisión abierta, en un plano absolutamente protagónico. Sí, sí. Era muy conmovedor, porque ustedes son adultos mayores, más de 60 años, ¿no? O sea, usted sigue siendo muy joven. ¿Cuántos años tiene Don Salvador? Cumplí 60 y tuvo bien mi hija el día que hicimos mi comida de 60 años, salió yo desde la comida y me mandó mi salvapada. Estoy feliz de que estás muy bien, te veo muy bien. Se disfruta tu vejez. Mi hija tiene 31 años, pero lo hacía en este mismo sentido, ¿no? Y hoy que pasó esto, que han pasado cosas por mi vida este último año, le regresé el mensaje, le digo, pues, qué certera fuiste, porque la estoy disfrutando segundo a segundo. Creo que la vida, cada vez que queda menos, la disfruto no más. Y esta oportunidad, yo ayer hablaba y decía que las oportunidades a los mayores de 60, pues, no ocurren. Y que ojalá esto se propagara, ¿no? Alguien me decía en el comentario, pues, en el gabinete hay mucha gente de más de 60. Sí, ahí también. Pero en todos los ámbitos, hay gente que quiere trabajar a los 40 y no encuentra oportunidades. Creo que si abrieron esos espacios, creo que los que tenemos más de 60, tenemos experiencia, ganas todavía. Y yo, pues, tengo 60 encima, pero no lo siento. No se le ven tan poco. A veces en la mañana me duelen las rodillas. Pero 60 todavía es joven. Sí. Hoy en día sí. ¿60 todavía es joven? Yo veo hombres de 80, mi papá tiene 87 y me acompañó al programa. Mi padre todavía va a trabajar al centro, toma el metro, porque ya no ve bien. Pero tiene un entusiasmo. O sea, todos los días se pone su traje, se pone su corbata y se va al centro. Actitud. Ese es un gran ejemplo que yo tengo de vida. Él me acompañó a las audiciones. Estaba el más feliz, el mejor regalo que pude dar a mis padres. Y por eso me siento muy pleno. Tengo mis papás, tengo a mi hija trabajando bien. Mi vida, mi amor, está bien, muy bien. Y ahora la parte de la... ¿Tiene esposa, don Salvador? Yo soy divorciado. Ah, pero tiene novia, entonces. Bueno, la vida me ha premiado con el amor a mi alrededor. Le canta como yo te amé. Le canto, le canto este... El maestro Montaner hizo una historia alrededor de mi participación. Yo canté una canción que se llama Si me tenías. Y luego canté una canción que se llama Cuando lo beses. Ajá. Cuando lo beses. Si me tenías es la que ha cantado Mijares. Sí, ahí hay una historia alrededor. Porque yo esa canción la aprendí antes que la grabara Mijares. Ajá. Este... Inclusive a Luzaro León le... Vio al programa, el programa me dice, esa canción no me gusta, chavita. Este... Tiene una historia. Es una historia que tú te la compraste, pero... Yo la grabé antes que Manuel, porque se la oía Jan Marco cuando vino aquí. Jan Marco es un peruano. Sí, sí, sí. Y la canción sí habla de una canción que se habla de un engaño. Y le dice de manera de coroza que tengas un cielo sin estrellas, ¿no? Que tu vida sea... Pues que te vaya mal, pero con dicho bonito, ¿no? Y entonces... O sea, es un paraíso de mentiras. Un paraíso de mentiras. Y yo la grabé con puro piano. Entonces, cuando la producción nos hace favor de invitarnos, fueron más generosos que con los jóvenes, porque la voz de los jóvenes les dan las canciones y les cambian el género. Y entonces, ¿qué cantar? Si tú cantabas baladas y ahora vas a cantar grupero, vas a cantar tropical y a ver cómo le haces, ¿no? Que es el reto de la voz al final del día. Que tengas habilidad para todo. Y aquí en la voz fueron más generosos y dicen, danos tres canciones que puedas cantar, que te sepas bien. Y de ahí nos permitían... Había oportunidad. Yo también soy... Con 40 años me sé más de mil canciones, yo creo. Fue difícil para usted, don Salvador, cantar en todos estos años, tener una oportunidad. Porque es la idea que nos queda, ¿no? Muchos de ustedes cuando hablaban con los coaches decían, es que era muy difícil, no lo logré. En los ochentas había otro esquema como de... La imagen era muy importante. La imagen que la televisión mandaba... Lo físico. Lo físico. El estereotipo de... Pues había ciertas ideas alrededor. Sí, pues a Juanelo, acuérdense que nunca lo querían dar a conocer, que fue un exitazo sus discos. ¿Por qué? Por su físico, ¿no? Y no lo querían presentar y demoró para que presentara. Ya cuando se presentó ya no gustó y ya no se habló más de Juanelo. ¿Se acuerda de Juanelo? A Juanelo decía, acuérdense, encontré... Exactamente, sí. Del brazo de otro. Ajá, sí, sí. Pero a ver, entonces, ¿qué pasó? Sí, sí, fue difícil, fue difícil. Entonces, yo concursé en la W para sus 50 años coincidentemente. Gano ese concurso, quedé en segundo lugar. Y nos hicieron los programas en Alegrias de Mediodía. Salíamos en sábados en el efectivo. Cosa que había de programas en aquella época en el canal, el importante que había en México, porque no había otro. Y todo el mundo te veía. Sí. Y yo dije, pues ya aquí ya resolví. Ya aquí me vamos a hacer famoso. De mi familia nadie es artista y nadie conoce el medio. Entonces, pensé que caminaba bien. Busqué dónde grabar, no conseguí. Me sentaba a las afueras de la oficina que estaba en el Paseo de la Reforma. Que producía siempre en Domingo y la OT y todo eso. Nunca me recibieron. Y no encontraba oportunidad. En Alegrias de Mediodía, pues sí salí en la tele, me encontré. Subí al metro y me conocían. Y esas cosas estaban muy padres. Pero no encontré el caminito cómo llegar. Entonces, en 83, volví a concursar en Bacardi. Y volví a perder. Pero ahí fuimos. Yo concursó Mijares, concursó José Luis Duval, Alejandro Filio. Muchos solistas perdimos, porque en esa época estaba de moda los grupos. Y ganó un grupo que se llamaba Okidoki. Sí. Sí, perfecto. Y de los hermanos Urbán. Y así fue la historia. Pero en 84, digo, bueno, no hay oportunidades para mí. Mi físico no me permite caminar más. Y encontré un empresario, Chato Parada. Sí, cómo no. Y me dio abrió espacios para cantar. Pero muy habilidoso. Él tenía cinco restaurantes. Y me dice, ayúdame, tú eres economista. Les habrá mucho tiempo de cantar. Nada más cantas en la noche un ratito. Me convencí cuando me di cuenta ya estaba involucrado en la administración de los lugares. En esos lugares tuve la fortuna de conocer a Chamín Correa, Pepe Jara, Carlos Lico, los famosos de aquella época. Toda esa época usted ha sido de los que están en las cuevas, que sobreviven. Viviendo. El concepto del piano bar lo aprendimos ahí en la zona rosa. Yo hoy hay cantabares poquitos y los bares que hay, pues yo vi los inicios de aquella época cuando tenía 20. Entonces, hay que recorrer ese trayecto. Conocí muchos artistas en el camino que se han hecho famosos. Carlos Cova es un gran amigo mío. El Coque, que éramos de la misma generación. Entonces, ves llegar. Y muy generoso siempre conmigo. Cuando me ven, me invitan donde están. Y tengo la fortuna de tener amigos, que es hoy en día de lo que me puedo vanagloriar, que los he logrado en los 40 años. O sea, Don Salvador, ¿que le faltó ser tan guapo como Luis Miguel? Como para... Yo creo que sí, esa es una parte que la imagen vendía mucho. Es que dicen que si Pedro Vargas hubiera, en esta época, no, no hubiera pegado. Pero antes era la radio, nada más se lo imaginaba la gente. Yo no estoy del todo de acuerdo, porque tenemos el ejemplo de Cornelio Reina, tenemos el ejemplo de Río Tobar. Es otra cosa eso. Tal vez por el género que yo cantaba. Era más competido, ¿no? Cornelio cantaba ranchero y tuvo gente que tuvo éxito y no tenía imagen, ¿no? Pero era un poco el tropical. El tropical, eso se presta más para tener... Bueno, Agustín Lara tenía que triunfar con ese talento. Sí. Falta talento. Ahora, yo creo que yo también canto mejor hoy que cuando tenía 20 años. Sí, ¿por qué? Yo me he preparado, me estuve estudiando, fui con maestros de canto. Y mi último maestro me enseñó una parte que no tiene que ver con la voz, no tiene que ver con la emisión y con la técnica. No tiene que ver cómo conectar con la gente y hacerla sentir tu energía y que la gente se emocione. ¿Y cómo se llama el maestro? Gabriel Mijares. Ah, Gabriel Mijares. El maestro de canto clásico. Ah, qué bien. Él le daba clase a gente de ópera, ¿no? Ajá, sí, sí. Cuando yo le pedí que me diera una oportunidad de que me diera clase, yo iba a concursar en la primera voz, la primerita que vino a México. Ah, ok. Te le dije, oye, necesito estudiar un poquito ahí porque creo que hay cosas que no he retomado y quisiera volver a tomar. Mi primer maestro de canto, Gil Mondragón, él inauguró Bellas Artes en el año 34. Ah, ok. O sea, te voy a decir, la edad también te da oportunidad de conocer mucha gente en ese trayecto. Y a toda esta gente le dedico esta actuación porque yo creo que todos con un granito me ayudaron a sentir lo que sentí en ese escenario. ¿Cómo se fue a dormir esa noche que ganó la voz senior? Wow. ¿Pudo dormir de la emoción? No, todo el mundo me decía, duérmete, todo el mundo te quiere regañar, te quiere decir qué hacer, pero no se puede dormir. Tenía 600 mensajes en mi WhatsApp por contestar y me sentía con la obligación de contestarle a todos. Todavía me faltan 47, ya buenos días. Porque quise dedicar una palabra a cada persona con su nombre. Porque puedo mandar una lista de difusión y mandarle a todos lo mismo. Gracias por apoyarme, ¿no? Pero me parece importante porque yo en estos 40 años he vivido de esa gente que me hace favor de ir. Y el día que me va a ver, al día siguiente le agradezco. Oye, qué bueno que estuviste conmigo. Hago muchas relaciones públicas. Creo que mi trabajo más de cantar es de relaciones públicas. Sí. Hasta hoy. Espero que esto me ayude a dejar de llamar tantas veces a la gente. ¿Y cómo se imagina, cómo se proyecta en los próximos años después de este triunfo, don Salvador? Creo que no tengo la experiencia justa para saber hasta dónde va a llegar. Yo estoy recibiendo mensajes de Los Ángeles, de Madrid. Me habló de una persona, cosas que yo no esperaba que esto me fuera a ocurrir. Yo creo que tengo que poner los pies. Entonces, contraté a una persona que me ayude con las redes, que me ayude a manejar esto. Porque sí, es una avalancha de gente que no sé cómo canalizarla. Me pusieron donde hay, pero como que está en mucho. Entonces, tengo que organizar esa parte. Por otro lado, yo tenía organizada mi vida. Me presento los jueves en un lugar. ¿En dónde, don Salvador? Está en Virreyes, que se llama Fines. Me canto todos los jueves. Claro, dice, desayunas riquísimos los hábitos. La dueña del lugar, cuando me contrató, dice, mira, yo estoy loca porque me va muy bien con mis desayunos. Me va bien en la tarde con la comida. En la noche no tengo gente porque la zona no es para venir a la cafetería. Dice, pero me quiero arriesgar porque me gusta la bohemia. Vamos a hacer algo los jueves. Dice, si no me alcanza para pagarte, te pago con mis huevos, me dice. Dice, ¿qué señora de nuestra vida? Dice, no, porque hago desayunos. Dice, yo de los huevos en la vida es lo que más vendo. Y eso me va muy bien. Dice, de ese dinero agarro para pagarte aunque no nos vaya bien. Y hace un año, es un lugar pequeñito que hay en 70 personas, que si no reservas el martes no hay lugar. Pero hacemos una bohemia bien bonita. Les invito a que nos acompañen ahí. Es diferente, es como un piano. Es una cosa muy rica. Y los huevos y las picaditas son muy ricas. Aparte, la comida muy rica. Se le va a llenar ahora que es el ganador de la bocina. Me vuelve preocupada porque ya tiene lleno las mesas de afuera y adentro. Y que casen con los demás que siempre han ido durante todo este año. Hoy canta, don Salvador. Hoy en la noche. ¡Vamos a verlo! Bienvenidos. Vamos a la pausa. Que no se vaya sin cantarnos, don Salvador. Regresamos y seguimos conociendo su historia. No se vaya. Gracias. 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 Gracias.